Saludos. Las estadísticas han invadido al fútbol. Nuestro querido deporte permanecía alejado del territorio de los números. Sin embargo, últimamente ha sido invadido. Tal jugador la tocó 10 veces, el otro 9. Dio 20 pases a un compañero, cometió 5 infracciones, el máximo goleador en un partido, en una temporada, en una semana. El arco en 0 en 800 minutos. Me supera. Sí me atraen, por el humor que incluyen, porque nos hacen sonreír, algunos récords que están más cerca de la curiosidad que del récord en sí. En el libro Memorias de la pelota, del uruguayo Alfredo Echandi, se recuerdan dos casos de jugadores que, en medio de un partido, se sentaron sobre la pelota. Claro que los rivales, cuando esto pasaba, no entendían nada. Uno fue José Antonio Vázquez, en 1944. El otro, Juan Vicente Lescano, en el 67. Vázquez de Peñarol lo hizo el 10 de abril del 44 en el Clásico Antenacional. Los carboneros iban ganando 2 a 0 y Vázquez le pidió al masajista, de nombre Matucho Figoli, que le avisara cuando faltaran un par de minutos. Y así fue. Los goles de Peñarol los habían convertido a Julio Varela y Ortiz. Cuando Vázquez recibió la seña prevista, pidió la pelota y la llevó hacia la banda de la tribuna olímpica. Y como nadie le salió a marcar, aprovechó para hacer lo que quería. Se sentó sobre la pelota. Se paró y como los contrarios se limitaban a mirarlo, se sentó otra vez. Pero cuando vio que un par de rivales se acercaban con cara de pocos amigos, se puso de pie y pasó el balón a un compañero. El segundo caso fue diferente. En el marco de la Copa Libertadores del 67, Peñarol estaba obligado a ganar. Con el empate, clasificaba Nacional. Iban adelante en el marcador por 2 a 1 y faltaba poco, cuando el paraguayo Lescano paró una pelota sobre un lateral y se sentó dos veces seguidas. Los hinchas mirasoles celebraron esa suerte de burla. Pero poco después, Nacional empató. Un centro de Urrusmendi fue cabeceado por Héctor Rubén, el marqués Sosa. Digrego para puntualizar que Sosa, a quien en raci le decíamos el maestro, fue mi único ídolo deportivo. Retomo, el maestro de cabeza habilitó al brasileño Celio, quien también de cabeza derrotó al golero Martínez Rea. Nacional logró la clasificación. Y Lescano, Lescano no jugó nunca más en Peñarol.